Escuchen bien, 100 dólares ¿Dinero? Ah, la colorida que me responda la adivinanza bien en menos de 5 segundos Ágale pues ¿Están preparadas? No, siempre preparadas Yami, ¿qué estás haciendo? Chicas de goce, hay en la nebra Sí, sí, coge, coge En la nebra hay un montón de... Hay gaseosa, fresca, agua, lo que sea Ok, gracias ya Ok, bueno, escuchen esto Ágale pues ¿Cuál es el idioma que manejan las tortugas? 5 No me digas, no me digas, no me digas Tortugante Turquía ¡Cero! ¡Perdieron! ¿Perdiste? ¿Cuál era? No responde ¿Qué? Era el tortugués Listo, ahora me tienen que dar 100 dólares Ay, no, eso no está bien Sería 33, ya... ¿Y Lila? Está pintándose el... Está pintándose el cabello ¿Ya? ¿Quién? Yo no corto las cosas, eh Yo no las corto Está viendo que está bien